Plugin para tu servidor de Minecraft Tebex Monetiza tu servidor, vende rangos, kits y mucho más Tendrás una página web oficial de tu tienda Únete a mi servidor beanshosting.net Si tienes dudas o preguntas acerca del plugin Descarga Tebex de Spygot Es compatible para cualquier versión o software de Minecraft Pero antes deberás registrarte en tebex.io Luego colocarás el nombre de tu servidor Aceptamos los términos y le damos continuar Selecciona el juego de tu proyecto En este caso será Minecraft Luego deberás seleccionar Minecraft o Flight Geyser Esto será compatible para Java y Bedrock, Piratas o Premium Listo, ahora vamos a sincronizarlo Dirígete a integración Apartado con A Game Server Para modalidad o proxy es igual No cambia nada Agregas nombre de tu modalidad Y le damos continuar Aquí tendrás el comando que copiarás Y lo ejecutarás en la consola de tu servidor De esta forma ya estaría sincronizado Luego crearemos el paquete Como ejemplo será un rango VIP Añades la descripción y el precio Selecciona el servidor donde se ejecutará el comando En este caso usaré el comando LuxPers Como ejemplo, tanto para proxy o servidor Ya ves que fácil es Dentro del juego con el comando Slash Bui Se abrirá el menú de tus paquetes creados Listos para que tus jugadores te compren Y puedas solventar el pago del hosting de tu servidor de Minecraft Te recomiendo el plugin Beans Donation En Build by Bit Si deseas mejorar las compras de Tebex Te habla el Tío Beans ¡Gracias!